Hemos tenido un partidazo, el Hércules-Real Murcia. Pablo ha estado ahí en ese partido. Sandra lo ha sufrido. El Hércules ganó por 3 goles a 0. Pablo, nuestro editor, está en el control y... Hércules ganó. El Hércules ganó 3-0. Era un derby siempre especial. Fueron casi 5.000 personas. 1.000 de ellas desde Murcia. Están en las dos ciudades cerquitas. El primer derby en 6 años. Y bueno, la verdad que en este partido gané yo porque el Hércules puede ganar 3-0. Qué bonito, ¿eh? Venga. Era un derby histórico. Un derby con el Hércules. Siempre era un derby equipo. Que no deberíamos de estar aquí, vamos. Ni por allá pasó. Histórico de segunda mínimo. Hércules y Real Murcia se volvían a ver las caras 6 años después. Aunque esta vez en la cuarta categoría nacional. Estamos en cuarta, pero que un chiringuito venga... Y se acuerde de un Real Murcia-Hércules, la verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Menos de 80 kilómetros separan dos ciudades que sueñan con volver a primera. ¿Qué darías a cambio de volver al fútbol profesional? Sería la ilusión de mi vida, desde luego. Yo espero que el tiempo ponga cada cosa en su sitio y que al fin y al cabo el Hércules se suba. Pues mi vida, prácticamente mi vida. Porque murcianistas y herculanos están unidos por un mismo sentimiento. ¡Murcia! El Real Murcia es como un hijo más. Lo cuida, lo tiene y lo sigue y lo valora. Un sentimiento, una vida, una forma de vivir los domingos con los amigos y al final por el equipo de mi familia. La directiva pasa entrenadores, pero aquí la afición, pues si no somos nosotros, ¿quién va a estar aquí? Una pasión de toda la vida, desde pequeño, la ciudad, Alicante, el escudo. ¿Qué te hace seguir viniendo aquí cada domingo? Pues la esperanza de que mejore y que vaya para arriba y que suba. En el campo, victoria por 3-0 el Hércules, que hace recuperar la esperanza blanqueazul. Que sigan apoyándonos como están haciendo hasta ahora, que ellos son parte importantísima del club. Y que tarde o temprano, no sé cuándo, esperemos que sea más pronto que tarde, el Hércules volverá al fútbol profesional, estoy segurísimo. Y es que los afortunados que vivieron aquellos años gloriosos jamás perderán la esperanza. La primera vez que vi al Hércules fue cuando tenía 16 años, ahora ya tengo 65. Estoy yendo a mi Murcia desde que yo tenía 4 años y tengo 78. Quisiera no morirme sin verlo en primera. Yo estaré con el Murcia ahora, antes y siempre. Buen reportaje, Sandra, que sí. Que Pablo muy bien, ¿eh? Qué bonito. Qué pena de que... Hay aficiones que son de primera. ¿Y qué clases? Se respira, ¿eh? Se respira el ambiente grande. Lo que es el fútbol para una ciudad. Yo, por ejemplo, ahora que el Burgos está jugando en segunda división, es que dices, es que la diferencia de que esté en segunda B a que esté en segunda, es que es abismal. O sea, de entrada cuando ves los partidos por televisión. O sea, que dices, es que ahora estoy viendo un partido de los buenos, claro. O sea, Burgos está entusiasmada con el equipo en segunda, muchísima gente en el campo. Habla de la gente del homenaje al Burgos, que queremos un... No, Burgos sí. Te digo, Alicante... Igual que el Atlético y el Burgos. No, pero te entiendo... No, pero te entiendo. Yo me estaba hablando de Alicante y de Murcia, ¿no? Son dos ciudades. También, y Burgos también. No, te digo que entiendo el sentimiento. Te digo que Alicante es una ciudad que... Muy futbolera. ...necesita fútbol de primera. Yo creo que son dos ciudades muy grandes, de población, o sea, a nivel de población, las dos son muy grandes, con estadios de primera, o sea, el estadio de Murcia da pena para 35.000 personas que sean 2.000. Hemos sido muy... Y entonces, claro, son... y equipos que han estado muchos años en primera división también. Ay, que hemos visto pasar por allí futbolistas maravillosos. No, no, si yo lo que digo es que me siento identificada un poco con el sentimiento de lo que significa un equipo de fútbol que ha estado arriba del todo y que ahora no está. En una ciudad, o sea, y realmente es emocionante. Hay muchos casos además, hay muchos casos. Sí, sí, muchos, muchos. Por eso la Copa nos servirá también para volver a estar con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. La Copa nos servirá para eso. Copa que habrá sorpresas, ¿eh? Seguro, ya la subo el año pasado. Pero más para que se produzca, ¿no? Y este año más.